Yeah, yeah, ey La neva religión no tiene mandamiento Mis putas son buenas, tan son de convento Estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y los ventos Cada cuatro horas me tocan los medicamentos Mi gente está fría, yo no los caliento Cabrón, ciclo ver como el calentamiento Si quiero me retiro feliz y contento Los carros, las casas y los apartamentos Las cuentas en aumento Me muero y me hacen un monumento Estoy en mi momento Tengo estos bichotes con el que es colento Cabrón, yo no miento Tirarme como otra tarde del aliento Tu carta era Gucci, costó mil quinientos Adentro en la mía, veinte mil trescientos I feel like Jordan Me han copiado todos los movimientos Pero me quedé con el mala mía, lo siento Subimos de rango hasta el nivel leyenda No se hagan los solos, quites en las vendas Acá arriba no llega ni aunque el alma venda Si el ruso me llama Dile que lo quiero Pero ya yo no uso prenda Las leyes de la calle no tienen enmienda Eso no te sorprende así Que es lo que yo hago que hace que te ofenda No abuso de menores ni rojo la ofrenda Ni te cierro la escuela a mitad de merienda Yo solo me busco los míos y no acepto la rienda Tu crítico y nosotros Subimos de rango 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 Me puse a escribir mirando mi glopeta Y encontré la receta Pa' hacer versos de calidad como moñas violetas No quiero mis tics en caletas Quiero verlos en casa en torres por paletas Y hue puta tú no eres bichote por mover dos zetas 27 en la calle y depresores ñetas El miedo no factura La calle cambió viejo ahora está más dura Los bichotes no duran son pocas las vías seguras Si nos metemos a tu casa está enreda y la cura Asegurado que ganamos la vida es segura Otro día viviéndose lo debo el rey en la altura Subimos de rango Ahora estamos en el tope Sigan soportando que las bendiciones me arropen Se duermen conmigo Y aunque soy artista no suelto la glopeta Tenemos la calle caliente flow hitler Estrellas como las del Berlín los Beatles Nunca seguidor siempre líder Aumento mi equidad de que firme con Alex Killer Subimos de rango 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 Se abren los cielos y caigo Yo tengo algo que no se compra Voy a ser meme Yo siempre he sido el mantra Mezclando la calle y la música Como sinatra vinimos de abajo Buscando la luz como un escarabajo La ley de atracción la trajo Llamo a bobar trabajo Y de las escaleras Cuyé el atajo Por más presión que me están no me rajo 2019 el mundo lo viajo No vuelve a pasar más trabajo el viejo Cubanas que ciegan por el reflejo Te me está a decir que quiero la silla Te me está a decir que nació otra estrella De Don Periño se hundo las botellas Copas arriba que la vida es bella Subimos de rango Pa 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 Uff Brrrr Omi Chural Alex Kee No le dimos la paciencia Brrrr B Chal Chal Gracias.